Por eso, esto contra menos se toque. Este también, simplemente. Además, cualquier cosa. Y hay un dato único, que esto también... Esto sí que es una hoja única, única. Y esto está... Esto es importante. Esto es las memorias pías. Este es único lo que hay. Esto está... Pues ya ves cómo está. Esto es del XVII. Es siglo XVI, XVIII. Es memoria espías. Además, todo esto ahora hay documentación perfecta de todo. Lo que pasa es que esto, ya digo, es decir, hay que estar... Y esto es lo que estamos hablando. El libro de índices. Es decir, aquí sí que esto está todo perfecto, perfecto. El escaneo es original en todo. No le da miedo pasar a la página. Aquí ya siempre esto se puede tocar. Y esto vamos a tener acceso completo para... Ya esto, por ejemplo. El fin del libro, junta de la parroquia de Santiago. Esto después va a haber fotos completas, documentación de todo. Hola, muy buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a este salón de acto de la Casa de Cultura. A un momento que creemos que es singular y especial. Singular para la investigación histórica. Singular para la ciudad de Villena. Para el patrimonio histórico, artístico, cultural. Singular para conocer nuestras raíces. Singular para entendernos un poco mejor. Y sobre todo, para dar reconocimiento a lo que es la recuperación. O un trabajo de recuperación. Pues de un documento que nunca debió perderse. Extraviarse. Usurparse. Lo que fuera. Y que afortunadamente, en este caso, gracias a Julio Guillén. Pues lo podemos volver a compartir y volver a tener. Queremos que el acto en sí redundará beneficiosamente en varios aspectos. Por un lado, en que recuperamos un material fundamental. Un material que en este caso, propiedad de la iglesia, volverá al lugar donde nunca debió salir. Pero por otro lado, abrimos la ventana. Igual que se recupera un material, se abre la ventana al saber, al conocer, al darle valor. Y a entender un poquito más cosas que ahora nos contarán en este libro que puede parecer insignificante, total. Que gente se bautizó hace no sé cuántos años. No es tan insignificante porque nos habla, o que gente se casó. Nos habla de cómo nuestras relaciones familiares, nuestros espacios de convivencia. Puede que alguna relación de poder, relaciones económicas, subyacen después, detrás de esas pequeñas escrituras que los barracos de entonces hacían y decían. Por lo tanto, el valor de la entrega del libro, que creemos que es importante, puede que lo sea tanto o no lo sea, o sea todavía más, el valor real de la información que el libro conlleva. Quien, por lo tanto, más allá de la recuperación de un patrimonio, como decíamos, no sabemos si usurpado, escondido, extraviado, equis. Más allá de eso, nos permite ponernos en el conocimiento de cómo familias villanenses hace siglos, se relacionaban, se encontraban y podían dar lugar a eso, a las nuevas personas que hoy habitamos. Creo que junto a ese elemento histórico importante, deberíamos destacar también, pues el elemento de colaboración. En este caso, pues una persona, y vuelvo a agradecer a Julio Guillén su labor, que ha estado muy preocupado por los bienes de la ciudad, y hace poco hablábamos del famoso reloj que tenemos en el museo, al que también le debemos un gran agradecimiento, y preocupado por el valor patrimonial, por la historia, por nuestra cultura, por nuestras raíces, pues hablamos entonces de una persona que ha sabido encontrar pistas muy importantes para poner, en este caso, pues un documento en las manos que tenían que estar, pero y con eso reconocer lo que muchas de las personas que aquí estáis también hacéis, formar parte de ese grupo de personas interesadas por vuestra vecindad, por vuestra gente, por Villena, por la convivencia, y creo que ese detalle también es muy importante, ¿no? La capacidad que cada quien tiene de ayudar al bien común, al patrimonio común, ya que en el fondo en Villena, nuestras raíces culturales y artísticas, históricas que tenemos, se sigan potenciando. Yo creo que esa labor, digamos, solidaria, entregada, ciudadana, también es de reconocer en este momento. Bueno, y dicho eso, pues, junto a esta pequeña introducción y este saludo, pues de dictar la palabra a virtud de Rivera Navalón, ella como investigadora de genealogía y historia familiar y local, pues se ha preocupado mucho de este libro, ha empezado a sacar algunas de las, bueno, de los hilos conductores, y algunas de las pequeñas historias o grandes que creemos que refleja el contenido del mismo, y por lo tanto, a partir del listado de nombres, pues nos va a poder hacer alguna reflexión muy interesante, que nos permita, como antes decía, poner en valor todo este patrimonio bibliográfico, histórico, archivístico que tenemos en la ciudad de Villena. Muchas gracias, virtudes, cuando quieras. Buenas noches, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, y a todos ustedes por estar aquí esta noche y acompañarnos. Me gustaría explicarles, de grosso modo, cómo he llegado yo a esta mesa. Por diversas circunstancias, todas ellas contenientes a la genealogía, nos encontramos en varias ocasiones con Julio Guillén Doménico. Y conversación tras conversación, pues acabamos descubriendo que teníamos en común nuestro interés por lo antiguo, los objetos, los documentos, todo aquello que forma y nos permite desgranar la historia de nuestra ciudad y de sus gentes. En una de esas conversaciones, Julio comentó, Estoy detrás de algo que creo os va a gustar, ¿de acordáis? Y así, con la curiosidad, flor de piano, estuvo bastante tímido, hasta que un día de primavera, suena el teléfono y Julio nos dicen, ¿Podéis venir esta tarde? Quiero enseñaros algo que estoy seguro de que os va a gustar. Y allí nos presentamos, con la cabeza llena de ideas sobre qué hacer con algo que ni siquiera sabíamos lo que era. Y allí, encima de la mesa, había un libro. Un libro marcado con los signos del paso del tiempo. Un libro que contiene nada más y nada menos que los índices sacramentales, bautismos y matrimonios generados en la parroquia de Santiago de Villena en los siglos XVI a XVIII. Compartimos el honor de tener, tocar, leer y curiosear ese misterioso vestigio del pasado con Vicente Prat y César López, que en todo momento habían sido los consejeros de Julio, hombre que sabe rodearse de buenos amigos y valorar los consejos recibidos. Tampoco vamos a olvidar a más gente que estuvo en la lista y seguro que no dejamos a alguien. Pero también tenemos que nombrar a Mariano Ruiz Esquembre y a Pedro Marco Hernández, a los que también consultó en su momento. Al abrirlo, ¿qué encontramos? En primer lugar, los índices de matrimonios desde 1566 hasta 1799, correspondientes a los libros primero al quinto. Primer libro de desposorios de la Iglesia parroquial del señor Santiago, 1566 a 1649. Aquí falta el primer folio, que no se conserva. Pero bueno, no he impedido sacar información. Libro segundo de desposorios y velados. En la Iglesia parroquial del señor Santiago de la ciudad de Villena, que principia el año de 1650 y concluye el de 1701. Parte del libro 3 de casamientos de la parroquial de Santiago de Villena, 1702 a 1710. Suplemento del libro 3 de casamientos de la parroquial de señor Santiago, y acabó el año de 1738. Índice del libro 4 de desposorios y velaciones de Santiago, que empieza en 7 de enero de 1739, y acaba en 24 de diciembre de 1769. Libro quinto de desposorios y velaciones de la parroquia de Santiago de la ciudad de Villena, que principia el día 7 de enero de 1770 y finaliza el 4 de febrero de 1799. Todo eso está ahí dentro. He querido enseñarles la página y la cabecera para que puedan apreciar la grafía, la forma de escribirlo, cómo Iglesia está con Y, o Santiago no está todo junto, sino que pone San y Tiago por otra parte, o cómo se catarroa, o la diferencia de la grafía que encontramos dependiendo de los escribanos en la época y el momento. Pues nada, señores, aquí están las inscripciones de los desposorios y velaciones que tuvieron lugar en la parroquia de Santiago, a excepción del primer folio, del primer libro que no se conserva. Dicho de otro modo, las 5.166 primeras inscripciones de matrimonios que se celebraron en la parroquia de Santiago de Villena, el nombre y primer apellido de cada uno de los contrayentes, el año y el folio en el que está la inscripción completa. Año 1566, folio 1 del libro primero. Cosme Sánchez Calomardo con Aldonza Cantó, Juan Fernández de Cepeda con Francisca Aguister, Martín Esteban con Jerónima Botella, Pedro Rodríguez con Bernarda Villena, Pedro Martínez Villescas con Francisca Oliver, Pedro. Señoras y señores, les presento a las 5 primeras parejas de las que tenemos registro que contrajeron matrimonio en la parroquia de Santiago de Villena. Ahí, frente a ese altar. En las cabeceras de los libros que acabamos de ver, se habla de desposorios y velaciones. No se habla de matrimonios, con esa palabra como tal, ni de bodas, sino de esposorios y velaciones. El esposorio es la promesa que la pareja se hace de contraer matrimonio. En la época de la que estamos hablando, esa promesa de contraer matrimonio y de casamiento se podía hacer por palabras de presente o por palabras de futuro, dependiendo del tiempo que transcurriese entre esas promesas y la boda realmente dicha. Estos casamientos recibían sanción legal de los legisladores y no tenían por qué ser públicos, sin que este hecho les restase validez. Pero las autoridades eclesiásticas de la época tenían mucho interés en que estos desposorios se realizasen ante un sacerdote en un lugar público y con testigos, porque se pretendía acabar con los enlaces secretos y clandestinos, como ellos los catalogaban, aunque no sería una definición correcta, ya que tenían validez de tragar. Pero claro, si esto no se hacía público y era privado, ¿cómo podía controlarse que un señor no se desposase con dos señoras? ¿Hiciera promesa de matrimonio? Pues no sé, con una en cada puerto, como dice el refrán, una en Villena y otra en Villar y una en Caudete, según las fías. Solo era la promesa. Entonces, de alguna forma o manera, ellos querían que fuese público, para que se pudiese saber y controlar de mejor manera. La velación es la boda, propiamente dicha. Esta ceremonia podía ser oficiada por cualquier clérigo o sacerdote y consistía en decir misa a los desposados velados, es decir, cubiertos por un velo, que pasaba por la cabeza de la novia y sobre los hombros del novio, normalmente. Esa es una tradición que se hereda, puede parecer que es una herencia judía, porque los judíos todavía lo utilizan, pero ya en el Imperio Romano se utilizaba este procedimiento, para simbolizar la unión de los esposos. Y eso es la velación. Entonces, cuando se hacían esas ceremonias, cuando realmente se bendecía a los testigos, a los contrayentes, mejor dicho, y se hacía siempre en presencia de un número variable de testigos, y de un padrino y de una madrina. Esta celebración estaba acompañada de un banquete, siempre. Dependiendo del rango de la familia, duraría una semana, o sería un... una patata, no lo sé. Pero siempre iba acompañada de un banquete. No siempre se realizaban ambas cosas en el mismo momento, ya que había fechas, cuaresma, adviento y algunas festividades, en las que no se podían celebrar las velaciones. Y por lo tanto, se daban cosas en las que, por ejemplo, una pareja, pongamos el día de hoy, en pleno adviento, 11 de diciembre, decide desposarse. Muy bien, pero no se puede velar. Así es que, igual tiene que marcar otra fecha. Y la marca en febrero, por poner un ejemplo. Esto que suponía que el día 11 de diciembre, hacían una ceremonia para hacerse las promesas uno al otro, se marchaban cada uno a su casa, y en febrero, volvían a la iglesia, realizaban la velación, y entonces sí, ya podían consumar el matrimonio y empezar la vida en común. Y por supuesto, pagar ambas ceremonias. Por eso era más interesante buscar una fecha fuera de él, y con una estaba todo dicho. que es lo que poco a poco fue sucediendo hasta provocar la actual estructura de la celebración de boda que tenemos hoy en día. Y que no dista mucho de aquella época, ya que hay una parte en la que se realizan las promesas. Y prometo, serte fiel, las alegrías, las penas, se hacen las promesas y el compromiso mutuo. Y otra, que consiste en la mesa y la bendición de los esposos. Bueno, pero continuemos con el libro, que si no yo me voy por otros derrateros. Al bajar la hoja aparece una página un tanto curiosa y que está encodernada fuera de lugar. Una página que es un índice de un índice del libro quinto de bautismos. No la olviden, ¿vale? Porque un poquito más adelante hablaremos de ella. Detrás de esta página aparecen los índices de bautismos con datos desde 1559 hasta 1681 correspondientes a los libros primero al cuarto. Se los voy a enseñar. Libro primero de bautismos de la parroquial de Santiago de la ciudad de Villena 1559 a 1568. Libro segundo de bautismos de la parroquial de Señor Santiago de la ciudad de Villena desde el año de 1570 hasta el de 1605. Libro tercero de bautismos de la iglesia parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena que da principio el año de 1606 y acaba el de 1633. Libro cuarto bautismos de la iglesia parroquial del Señor Santiago de la ciudad de Villena que da principio el año de 1634 y concluye el de 1681. Aquí tenemos las inscripciones de los bautizados en dicha parroquial o dicho de otro modo las 6.725 primeras personas inscritas como bautizadas en la parroquia de Santiago de Villena su año de bautismo su nombre de Pila y el nombre y primer apellido del padre y de la madre en el caso de que fuesen conocidos en algunos no se hace constar el nombre de la madre y en otros solo aparece la madre y es el padre el que no consta incluso encontramos la inscripción de esclavas en las que solo figura el nombre de Pila seguido de esclava de don eso ocurre en 1687 y 1688 o una inscripción en la que se da el nombre de Pila parece hija de gitanos y no se hace constar ni padres ni apellidos ni nada más que el nombre de Pila Jerónima de Jerónimo González y Catalina Esteban Juana de Luis Bellot y Ángela Vázquez Juan de Jaime Ortín e Isabel Juan Isabel de Francisco Navarro y Leonor Martínez Isabel de Jerónimo Vale Menor y Juana Bellot Isabel de Alonso González y Elvira Serrano Violante de Ginés Alonso y Beatriz Juan les presento a las siete primeras niñas que fueron inscritas como bautizadas en la parroquia de Santiago de Villena aquí las tiene Ginés de Juliana este es uno de los casos en que no aparece ni apellido de padre ni apellido de madre José de Martín Alonso y Serrana Oliver Juan de Juan Martínez y Juana Casqué Juan de Antón Esteban y Juana de Algarra Martín de Juan Navarro y Juana Díaz aquí tienen a los cinco primeros niños que fueron inscritos como bautizados en la parroquia de Santiago de Villena en esa fila unos y otros completan el folio 1 del libro primero del año 1559 no en todos los archivos parroquiales se pueden encontrar libros sacramentales de finales de la edad media es a raíz del concilio de Trento cuando se establece oficialmente en todas las parroquias como una práctica obligatoria el concilio de Trento fue promovido por a instancia de Calo I de España siendo papa Pablo III y este arranque o primer intento fue en 1534 pero claro esto se promovió con la intención de unir a todos los cristianos católicos y protestantes contra la lucha del turco claro eso estaba muy bien en teoría pero entre ellos también tenían su rígida y en medio había guerras disputas y demás lo cual hizo que el concilio durase un poquito porque no se concluyó hasta 1563 y tres casi 30 años después entre tanto pues cambiaron y hubieron tres papas diferentes en 1563 el papa Pío IV lo firmó por fin pero lo firmó el 30 de julio de 1564 las cosas de palacio iban un poquito despacio casi un año tardaron en ya lo hemos terminado hacemos la documentación y se firmó y la recepción en España de dicho concilio no se data hasta 1565 un año después reinando ya Felipe II que lo aceptó y lo mandó instaurar completamente no le puso ninguna pega pero claro Felipe II tuvo que reunir a todos los obispos de toda España tuvo que presentarles mostrarles y que ellos trabajasen cada una de las diferentes modificaciones que tenía el concilio tanto en la parte de fe la parte del dogma como en la parte práctica y demás y luego extenderlas al resto de las poblaciones y ponerlas en uso ¿por qué os explico todo esto? porque la barriga de Santiago y más concretamente los libros que contenían las partidas del bautismo hemos visto que comienzan en 1559 es decir siete u ocho años antes de que se estableciera de forma oficial la elaboración de los mismos eso nos puede dar a entender dos cosas diferentes de mi punto de vista uno o que las personas que estaban llevando la cabeza de la parroquia de Santiago tenían un contacto muy directo con las altas esferas eclesiales y conocían de primera mano todas esas modificaciones y dos que eran partidarios de que ellas se instauraran incluso antes de que fueran oficiales de que tuvieran la obligatoriedad y que estuvieran terminadas de plasmar escribir y desarrollar ya las estaban poniendo en práctica para mi fue interesante descubrir esa fecha la información que aparece en los libros sacramentales no ha sido la misma desde el siglo XVI hasta hoy evidentemente las inscripciones anteriores del siglo XVII por norma general constaban únicamente del nombre del celebrante rango de este la fecha de bautismo el nombre de bautizado y el padre y la madre figurando únicamente el primer apellido de estos entonces teníamos hoy 11 de diciembre de 2014 yo don Ángel Bonavía Albeza como cura párroco de la iglesia parroquial de San Diego de Villena bauticé y crismé a un niño al que puse por nombre Manuel hijo de Juan Martínez y su legítima esposa María Esteve y ahí acababa la inscripción ¿qué sucede? que aunque tuviéramos los libros completos y no fuese solo un índice no tendríamos mucha más información de la que ahora poseemos por lo menos hasta esa época ¿vale? luego más adelante ya los libros iban aumentando esa cantidad de información y a lo largo del siglo XVII y de forma más generalizada durante la segunda mitad del XVIII se van incorporando nuevos datos como los abuelos la línea paterna y la línea materna de abuelos aunque hasta 1837 no se establece la obligatoriedad de que aparezcan dichos datos y además es curioso porque esa obligatoriedad la establece se establece por un decreto real claro eso ya es el boom porque encima tenemos al bautizado con sus dos apellidos al padre con los dos apellidos y a la madre con los dos apellidos entonces nos encontramos para los genealogistas eso es un tesoro porque en una sola inscripción tenemos tres generaciones ¿vale? y nos permite buscar hacia atrás con más facilidad y algo muy parecido ocurría con las inscripciones de matrimonio ya que durante el siglo XVI y principios del XVII solo figuraba la fecha y los nombres de los desposados nada más y ya en la segunda mitad del siglo XVII se pueden encontrar inscripciones en las que aparecen los padres de los contrayentes y su naturaleza cuando hablo de naturaleza me refiero de dónde eran de dónde procedían si eran naturales de Villena aunque fuesen vecinos de Villena eran naturales de Villar o de Menejano de donde fuesen si uno de ellos uno de los contrayentes era viudo se hacía apostar el cónyuge anterior pero no los padres entonces la inscripción podía figurar José López ¿vale? hijo de José López y María Martínez con Juana Muñoz viuda de Fulanico de Tal no los padres pero eso ocurre tanto en el caso de que el viudo sea él o ella no se hacía diferenciación porque la mujer fuera tutora el tutor fuera el marido ni nada de eso se utiliza el mismo criterio para él que para ella ¿qué tenemos que hacer los genealogistas? buscar el matrimonio anterior para poder averiguar quién eran los padres de ese señor o de esa señora en el siglo XVIII ya la cantidad de datos aportados es muchísimo más amplia y podemos encontrar referencias a la consanguinidad de los contrayentes el estado de los mismos lugar de procedencia incluso observaciones que el párroco considerara oportunas el oficio el apelativo el nombre familiar que tenía la ciudad muchísima cantidad de datos dado que solo disponemos de los índices al igual que los bautismos los datos que tenemos son limitados pero no por ello hace que estos índices sean menos importantes ¿vale? y ustedes piensen una cosa imagínense lo que debía de costar elaborar cada uno de esos índices allí no tenían ordenador ni Excel ni Excel ni nada parecido cuando llegaban y bautizaban a un niño pues hacían sus inscripciones en el margen ponían el nombre y luego como antes le he descrito toda esa el protocolo correspondiente y el nombre llegaba otro niño y hacía lo mismo cuando había completado un libro o parte de un libro entonces cogía el clérigo que le tocase en cuestión cogía el libro se ponía a su lado pluma, papel y tinta y cogía y mezaba a ver vamos a poner desde la primera página Antonio Antonio año 1566 Antonio folio primero iba pasando folio ah y aquí hay un Alonso también empieza por A Alonso folio tal y así hasta que terminaba el libro cuando acababa el libro volvía a la primera página ahora los que empiezan por la letra B Baltasar Blas tatatata ahora todos los que empiezan por la C y así hasta completar el abecedario completo y el libro completo porque los índices están todos organizados por orden alfabético del nombre de Pila no de los apellidos ¿vale? solo aparece el nombre de Pila así que el señor le echaría horas para elaborar cada uno de estos índices alguno de ustedes le recordará y si no no pasa nada se lo recuerdo yo que en el año 2007 se localizó en una subasta un libro de la parroquia de Santiago que retornó a su lugar de origen la parroquia de Santiago de Villena siendo ya el párroco Ángel Bonavía Albeza aquí presente que antes le he hecho bautizar a un niño no le tenia permiso así directamente pues bien ese original contiene los índices de los libros quinto y sexto de bautismo se los voy a presentar también libro quinto de bautismos de la iglesia parroquial del señor Santiago de la ciudad de Villena que princía el año de 1682 y acaba en el de 1701 parte del libro sexto de bautismo de Santiago de Villena que da principio el año 1702 cumplimiento al libro sexto bautismos de la parroquial de Santiago que acaba en el año de 1726 si recuerdan ustedes la página que les mencioné antes que estaba mal colocada descubrimos que sería la cabecera de este libro que se encontró antes pero que no estaba en el mismo lugar y si lo colocamos en su orden cronológico tenemos que uno es continuación del otro es más como confirma la numeración de las páginas en su día era uno solo por lo tanto tenemos registro de los bautismos de la parroquia de Santiago desde 1559 hasta 1726 o dicho de otro modo las 10.500 primeras personas que recibieron el sacramento del bautismo en la parroquia de Santiago de Villena o al menos las primeras que fueron inscritas en dicho registro la relevancia de estos originales estriba en que no existía ningún dato de esta naturaleza anterior al final de la guerra civil se creían perdidos al igual que muchísimas otras cosas pasto de las llamas ¿cuáles han sido las peripecias vividas por estos libros durante su existencia? pues de momento no las conocemos pero si se puede decir que el mal estado de los originales hace que no sea conveniente la manipulación de los mismos pero claro ¿cómo vamos a guardar en un cajón este trozo de nuestra historia? pues nada no lo pensamos o no no lo pensamos mejor dicho y allí nos lanzamos la primera inmediata actuación con el fin de preservarlo fue la de digitalizar el original completo trabajo que realizó de forma totalmente desinteresada Mamen Enrique Sánchez Gómez y Rafael Martínez Pagana iban a estar aquí esta noche pero el pobre Rafael ha tenido un pequeño accidente doméstico y no ha podido venir se han disculpado le voy a explicar quiénes son estas personas y el trabajo que realizan porque yo considero que vino de ser divulgado y elogiado la diócesis de Orihuela inició el proyecto de la digitalización por iniciativa del obispo emérito don Rafael Palermo que delegó en José Antonio Martínez canónico director del Museo de Artesacro y del Archivo Diocesano la gestión de contactar con Mamen y ver si podía realizar para su diócesis el trabajo altruista de digitalización que ya estaba haciendo para la diócesis de Valencia la importancia de toda la documentación que existe y la necesidad de conservarla sin que ello suponga alejarla de los ciudadanos es la motivación principal que impulsa este proyecto de la diócesis a mediados de 2012 Mamen y Rafael empezaron a digitar las primeras parroquias de la Marina y dos años y medio después ya solo faltan las parroquias de la ciudad de Alicante en total Mamen y Rafael han visitado 71 parroquias y digitalizados los 2.593 libros que en ellas existen haciendo un volumen de unas 700.000 fotografías solo en nuestra diócesis y faltando todavía parte de la ciudad de Alicante todo este material está custodiado en el Archivo Diocesano de Rihuala situado en el Museo de Artesacro y los investigadores pueden acudir a él para consultarlo también son los impulsores de la Asociación Raíces Reino de Valencia compuesta por voluntarios que nos dedicamos a indexar todo lo que ellos digitalizan y entregarlo para que se quede depositado en dicho archivo en el aquí a mi izquierda sentado conmigo hay un hombre que dio una sensibilidad especial que dice que ha hecho lo que haría cualquiera pues yo lo siento mucho Julio pero no estoy de acuerdo contigo porque aunque eso sería lo deseable no es lo más común Julio Guillén desde que conoció de la existencia de este libro tuvo en mente que era del pueblo y por lo tanto debía de ser para el pueblo cuando lo tuvo en sus manos se puso en contacto con el señor alcalde y lo depositó bajo la custodia del muy ilustre Ayuntamiento de Villena donde ha permanecido hasta hoy en el que va a ser devuelto a su lugar de origen la parroquia de Santiago después de digitalizarlo esto es que como no quería que lo dijese lo metió aquí en medio y así ya no tiene más remedio ya no me puede decir nada después de digitalizarlo entero y en aras de facilitar el manejo y la consulta de la información contenida en ambos originales se llevó a cabo la transcripción e indexación completa de los mismos y esa ha sido una de mis tareas ¿vale? uno de mis cometidos ¿en qué consiste la indexación? la indexación consiste en volcar todos los datos contenidos en dichos documentos en una hoja de cálculo para facilitar perdón la búsqueda de los datos algo así como colaboradora que soy de la asociación raíz del reino de valencia he seguido los criterios establecidos por dicha asociación en la hoja de cálculo que contienen todos los datos se han habilitado filtros en cada una de las columnas para que se puedan buscar por todos y cada uno de los apartados que contienen por ejemplo ahora lo que tienen ustedes delante es una hoja en la que están los datos de los matrimonios se puede filtrar dibujar por el nombre del contrayente por el nombre de la contrayente por el apellido de él por el apellido de ella por el año de matrimonio y en el caso del bautismo por ejemplo pueden ustedes buscar por el nombre del bautizado por el primer apellido el segundo que sería el apellido materno por el año de bautismo por el nombre del padre por el nombre de la madre esta indexación en su momento cuando esté terminada de pulir será entregada y también estará para consulta de los investigadores este trabajo yo lo hice pensando en como investigadora que es lo que me gustaría encontrar en cada archivo para buscar datos y como me gustaría encontrarlo muy bien estupendo el como ya lo tenía estaba yo super satisfecha con la indexación pero el que se quedaba un poco incompleto por eso de nuevo y en cuanto me lo propusieron sin dudarlo me metí de lleno en la siguiente actuación que fue crear una copia fiel y completa de los originales con la finalidad de permitir al investigador ver la grafía original saborearla disfrutarla y a veces hasta parecerla para conseguirlo lo que hicimos escanear a máxima resolución todas y cada una de las páginas que componen ambos originales y ahí está el resultado se ha incorporado un índice en el que se define el contenido de cada uno de los originales así como el orden en el que se encuentran catalogándolos como primera y segunda parte y separándolos con una hoja de cabecera para diferenciarlos en la edición de esta copia se ha respetado el orden de encuadernación de los mismos en la primera parte correspondiente al original rescatado por Julio Guillén Domene durante este año podemos encontrar patrimonios desde 1566 a 1799 y bautismos desde 1559 a 1681 y en la segunda parte que corresponde al original rescatado en 2007 por la Guardia Civil pues encontramos lo bautismo de 1682 a 1726 se han diferenciado ambas partes para dejar constancia de que el hallazgo de los mismos tuvo lugar en fechas y lugares diferentes se encontraron por separado ¿vale? para una mayor facilidad de manejo y pues tocar un buen libro o en continuación el uno del otro se ha optado por encuadernarnos en un único volumen volumen que va a ser entregado tanto al muy ilustre ayuntamiento como a la parroquia de Santiago el trabajo de retoque de imágenes maquetación y edición lo ha llevado a cabo una joven empresa de Villena la empresa Imagina integrada en modos.es para darle rostro le diré que se trata de José Martínez Menor y Sergio Martínez Menor a lo mejor se sé que estaba por ahí porque me ha saludado antes seguramente habrá quien piense que esto no son más que unos índices que tampoco contienen gran cantidad de datos y que su importancia es relativa y en parte puede que tengan razón sin embargo tengo que decir que estos índices dan para mucho por una parte pueden permitir a muchos historiadores confirmar la naturaleza de personajes relevantes de nuestra historia y a todos nosotros los relevantes para nuestra propia historia familiar por curiosidad se enviten a puesta ¿saben cuántos varones fueron bautizados con el nombre de Santiago? ¿de los 10.500? ¿3.000? yo no apuesto solo hay uno y se llama Gaspar Santiago ni siquiera es de primer nombre es de segundo pues nada ya que y es en 1723 o sea que nos metemos en el siglo XVIII bueno ya que os veo animados aquí en la mesa a ver ¿cuántas mujeres tenían el nombre de nuestra patrona? que por aquella época desde el principio ya estaba perfectamente instaurado ¿cuántas virtudes había dentro de esos 10.500? un poco ¿sigue apostando Ángel? ¿la mitad? no 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 ah vale ¿la mitad más una? pues no ni siquiera una ninguna niña está bautizada con el nombre de virtudes ninguna ni siquiera de segundo como pasaba con los salviados ¿cuál era el nombre más popular en aquella época? o por ejemplo ¿cómo han ido cambiando las modas a lo largo de ese periodo de tiempo? ¿cuáles eran los apellidos más frecuentes? ¿cómo puede variar un mismo apellido dependiendo del escribano dentro de una misma familia? ¿cuál era el índice de natalidad de la demarcación de la parroquia de Santiago? pues estas y otras más son las preguntas que llenan mi cabeza no para la pobre y las que estoy y estoy intentando darle respuesta a todas ellas en un trabajo de investigación que estoy realizando y que espero más pronto que tarde poder publicar y compartirlo con todos ustedes no lo voy a dejar sin dormir mucho tiempo espero por lo menos para que puedan contestarse volviendo al original que no se ocupa aquí no acaba la cosa aún queda algo más entre las páginas de este libro como aquel que no sabe dónde meter algo y lo coloca allí dentro hay unas hojas sueltas que nada tienen que ver con él pero que son muy pero que muy interesantes se trata de unas hojas de tamaño A3 más o menos que datan del año 1864 me voy a dar un salto en el tiempo así da gusto y es y cito literal relación de los censos que posee el cabildo de beneficiados de Santiago de la ciudad de Villena con expresión de las vías memorias a que están efectos y fechas de sus fundaciones ahí queda eso yo tengo la teoría de que esta relación fue elaborada en respuesta a la ley MADOS o ley general de desamortización del 1 de mayo de 1855 cuyo desarrollo incluida la subasta de los bienes desamortizados y finalización de la misma se prolongó hasta 1895 y esto en 1865 está justo en medio por eso yo pienso que podría ser que tuviese esa conexión la ley MADOS porque casi todos hemos oído hablar de la desamortización de Mendizábal pero esa vamos no le llegaba la suele de zapatos a la ley MADOS que tuvo lugar en 1865 ahí sí que ya liquidaron todo lo que estaba escrito me voy a permitir la licencia un arreglo de ser un poco pesada de ley lo que decía dicha ley se declara en el estado de venta con arreglo a las prescripciones de la presente ley y sin perjuicio de cargas y sed y virtumbres a que legítimamente estén sujetos todos los predios rústicos y urbanos censos y foros pertenecientes a al Estado al clero a las órdenes militares de Santiago Alcántara Montesa y San Juan de Jerusalén a cofradías obras pías y santuarios al secuestro del exinfante don Carlos a los propios y comunes de los pueblos a la beneficencia a la instrucción pública y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas y a estén o no mandados a vender por leyes anteriores no sé ya vemos si se realizó con respuesta a esta ley u otra cosa el caso es que se elaboró y se fechó el 13 de agosto de 1864 y el resto pues son más preguntas que me puse la pena que un día se le dé respuesta este documento se ha encuadernado al final del libro en un apartado catalogado como anexo con el fin de evitar que se pueda extraviar y tenerlo de una forma de otra custodiado y para concluir dos cosas una yo pienso que los escritos libros y todo tiempo de fuente documental son los soportes de nuestra historia y la historia podría decirse que es la ciencia de la memoria preservando nuestra historia y los documentos que la contienen preservamos nuestra memoria a todos los que de una forma u otra en mayor o menor grado desean rescatar parte de la historia espero que les sea de utilidad y la segunda y ya la última se los prometo dar las gracias a Julio Guillendo Mene por su generosidad a Ángel Bonavía Albeza párroco de la iglesia de Santiago de Villena por su buena disponibilidad cediendo el otro original para la elaboración de estos volúmenes gracias a ellos podemos disfrutar de la compilación completa de todos los datos conocidos sobre bautismos y matrimonios de la parroquia de Santiago de Villena agradecer al muy ilustre Ayuntamiento de Villena Francisco Javier Esquembre nuestro alcalde Isabel Micó concejala de Cultura y a Laura Hernández Alcaraz directora del Museo Arqueológico José María Soler por su apoyo y su colaboración un agradecimiento especial también a todos ustedes por su asistencia y atención gracias y buenas noches a continuación y dándoles a ustedes la oportunidad de que sean testigos en primicia de todo esto se va a proceder a la donación del libro por parte de Julio Guillén Domeni y a la entrega de este a la parroquia de Santiago también se va a firmar el acta donde va a quedar constanza el documental de dicho entrega ¡Gracias! Gracias. 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 Esto es como la boda a la firma. Bueno, y señalamos esa importancia que el libro, la copia hecha y entregada es de agradecer y, sobre todo, que está a disposición de personas que puedan estar interesadas para su estudio y investigación, como antes decía Abierto. Y comentaremos que será primero expuesto en el Ayuntamiento y, posteriormente, en la Iglesia de Santiago, para que las personas interesadas puedan verlo más en directo. Ahora se ha visto un poco más de lejos. Gracias. 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 Bueno, yo creo que a continuación va a hablar don Ángel, que le voy a contar, porque Bueno, buenas noches. Yo muy rápidamente. Cuando llega a la iglesia el primer libro, que es la segunda parte de este, la alegría fue muy grande, pero con este la alegría ya no cabe ni en la parroquia, de lo grande que es. Y pienso que para que se pueda realizar algo siempre hace falta ilusión, empeño, trabajo, colaboración. Y creo que todas estas cosas se han dado en este caso. El empeño y la ilusión de Julio, el trabajo de Virtu, la colaboración de muchas personas. El señor alcalde antes se ha nombrado a varias personas. Y todas estas personas hacen que efectivamente esto sea una realidad. De lo cual yo, pues como párroco de Santiago, agradezco profundamente el nombre mío y de mis antecesores. Porque yo creo que hay mucha gente que se alegraría bastante de haber recuperado estos libros, esta documentación. Pues en nombre de la parroquia, muchísimas gracias, Julio, virtudes, señor alcalde, a todos los que habéis colaborado de primera mano y a los que con vuestro apoyo estáis ahora, pues también yo creo que agradeciendo esta entrega. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, no sé, agradecer estar delante del pueblo. Esto para mí siempre será un día de recuerdo. No quiero hacer el extenso porque Virtudes realmente ha dicho todo lo que tenía que decir dentro del libro. Yo creo que jamás podía y sinceramente creo, creía, que una pequeña cosa podía traer lo que dentro ha traído. Esto ha llevado aproximadamente dos años. Ha habido ahí siete u ocho consultas. Al final, hace medio año que lo recuperé y una vez lo he recuperado. Desde ese momento hasta aquí, pues de verdad sucede una serie de cosas y unas sensaciones y de verdad cosas que jamás olvidaré. Hay tres puntos para llegar a esto. No lo voy a hacer muy extenso porque, en fin, ha hecho una charla Virtu, algo para no olvidar jamás. El libro, el modo de conseguirlo, además, yo estoy en un sitio, en la Casa de la Cultura, últimamente, no sé qué es lo que me sucede, que vengo con frecuencia, porque años atrás yo jamás había pisado la Casa de la Cultura. Además, la Casa de la Cultura para mí tiene un recuerdo enorme por un motivo, es decir, dentro y además influye mucho lo que voy a decir ahora dentro de la adquisición de este libro. Dentro de la Casa de la Cultura, yo a partir de ahora o de un tiempo atrás, ya lo he comentado y hay personas que se ríen cuando lo digo, está en la casa de mis antepasados, de mis abuelos, y ahora, a partir de ahora, le voy a llamar a la casa de mi abuelo o de mis abuelos. Lo digo de corazón y algún día lo ubicaré, ¿no?, porque aquí hay tres personas y además las palabras de esta noche las quiero dedicar a ellos en recuerdo y a la memoria de ellos, porque también me consta, y además está documentado, y hay gente que tiene constancia, que está presente aquí esta noche, de que estas personas siempre hicieron pequeñas cosas para el pueblo de Villena. Y yo, pues como tal, hoy me siento satisfecho, me emociono, porque he traído una pequeña cosa que no creía que iba a tener la trascendencia que realmente ha traído. Aquí mi abuelo tuvo una casa ubicada, era Florencio Guillén Martínez, popularmente en el barrio conocido como Tokisnonis, y en fin, tenía un privilegio de encender la homera de San Antonio. Ese hombre, pues en fin, era querido, respetado dentro del pueblo, y del barrio, por supuesto. Después está mi abuelo, que mi abuelo nace dentro de este entorno, repito, que algún día ubicaré la casa de estos familiares, y realmente diré dónde estaba, porque me consta que estaba dentro de este sitio, de este salón de datos. Y por último, estaba también mi padre, es decir, que mi padre, ahí detrás de esta casa de la cultura, había una tabla muy popular, que era el bar El Lancero, que muchos de los que estamos aquí presentes la han conocido, y yo eso sí que conocía los rincones interiores de tal. Esa casa la vendió mi padre por herencia, y en fin, me siento muy halagado con todas estas historias y estas cosas. ¿Por qué menciono a mis abuelos? Pues los menciono por una razón. Yo soy muy amante de las cosas de mi pueblo, de la historia, ya lo habéis podido comprobar, y yo el apellido Guillén, por parte paterna, lo tengo documentado hasta el año 1787 aproximadamente. Cuando yo adquiero el reloj, es que también hay que hacer mención que cuando estás en ambientes taurinos, o estás en ambientes futbolísticos, pues te ocurre que te ilustras en temas taurinos o en temas futbolísticos. Yo, en los últimos años, no he entrado dentro de unos temas culturales, además tengo que hacer mención también a una asociación de amigos que va camino de su fundación de un año, que la fundamos hace, no llega un año, y es el Sanicornio. Gracias a ellos estoy aprendiendo muchas cosas dentro de ese entorno. Volviendo a lo de mis abuelos y a la historia del apellido Guillén, la documentación mía, repito, llega hasta el año 1787. A partir de ahí no puedo enlazar. Tengo guillenes porque estamos desde el año 1550, 1500, estamos ubicados aquí en Villena. Y siempre es el misterio de saber de dónde vienes, de dónde procedes, a qué se dedicaban, a qué... Y entonces cuando adquiero el reloj, encuentro que entro en un ambiente de personas anticuarias, personas de cosas, y hago mención a todo este tipo de cosas de mi apellido. A raíz de ahí es cuando una de las personas, dos en cuestión, me dicen que hay algunos documentos de Villena y algunas cosas de Villena. Yo me abro la posibilidad de ver qué es lo que se me puede ofrecer. Y estas personas, o una de ellas en cuestión, porque esto, repito, ha llevado dos años para conseguir esto. Esta persona en cuestión es hábil, porque son personas que tocan las antigüedades, tocan las cosas, y claro, él empieza a ofrecerme fotocopias dentro de unas cosas, y en estas fotocopias aparecen los Villenes, pero claro, aparecen en 1600, 1500, porque los datos no llegan hasta 1000. Entonces, yo estas cosas, no sé, jamás pude imaginarme, creía que se podía tratar de una fotocopia, podía tratarse de un engaño, de alguna cosa, no le veía una fiabilidad. Pero conforme voy profundizando, llega un momento que, en fin, encuentro el libro, pero el libro también a mí me sugiere una serie de cosas, y las cosas de antigüedades, igual que en lo del reloj hay que hacer las cosas muy bien hechas, porque te puedes encontrar sorpresas. La adquisición de ese libro en mis manos, pues podría ser un delito, o es un delito, me explico, porque no es mía. De hecho, el que recupera la Guardia Civil ocurre con eso. He de agradecer a Javier, al alcalde, que cuando yo lo pongo en conocimiento de él, pues me da una protección, me da un cobijo, yo le digo, tengo esto, en fin, es un delito. Vuelvo a repetir, que si fuese delito, este tipo ahora sabiéndolo, lo haría y pecaría, igual que le dije a don Ángel, el párroco, él me dijo que no has pecado. Pero, en fin, yo pecaría por mi pueblo, pecaría. Y llegamos y adquiero el libro, y una vez adquiero el libro, pues, en fin, Javier lo revisa, lo acoge, me lo deposito en él, me da esa, 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 y es importante. Y a partir de ahí, hay un grupo de amigos, hay un grupo de conocidos, hay un grupo de personas que, de verdad, desinteresadamente han hecho una labor extraordinaria, más que la mía. Y después, lo que es muy importante, lo que es muy importante, de que este libro, no sé, ha llevado un camino que ahora yo no me lo creía jamás que podía llegar. Pero ha pasado por personas que amamos la cultura, ha pasado por personas profesionales, ha pasado, de verdad, ha hecho mención Virtu, a una serie de personas, en qué bendita hora tenemos estas copias y tenemos este tema. Y ya para finalizar, es decir, yo quiero, porque han habido personas que no han podido venir y han colaborado y se han brindado a conocerlo, a ofrecer el tema. Javier ha comentado, y eso sí que ha sido una ilusión para mí, el que lo confirme, de que una de las copias, junto con el original, estará posiblemente dentro del Museo José María Soler, pues hasta Semana Santa aproximadamente. Y después, para que las personas que no hayan podido venir aquí o deseen conocer el tema, porque ahora te das cuenta de lo que hay dentro de ese libro, algo inolvidable. Entonces, que el pueblo tenga constancia de este libro y pueda, el que quiera, pasar a verlo. Y después, pasar a la iglesia de Santiago, igualmente, donde don Ángel ha comentado, de que estará un tiempo, pues en el altar mayor, dentro de una vitrina, donde el pueblo igualmente, pues pueda visitarlo, porque creo que es de mucho interés. Y ya para finalizar, es únicamente, yo para mí, considero esto, un pequeño detalle, pues como lo que he heredado de mis familiares y lo que he heredado de mi pueblo y de la historia y tal. Entonces, yo ya para finalizar, digo que se trata de un pequeño regalo de reyes para la iglesia, para el ayuntamiento y en especial para mi pueblo de Villena. Nada más, buenas noches y gracias a todos. Me comenta virtud, en fin, ahora al finalizar siempre hay algunas palabras, hay un pequeño vino de honor donde se pueden, además aquí están los originales también y están unas copias, en fin, ahora se pueden hablar, se pueden ver o se pueden comentar. Nada más, buenas noches. Gracias.